El plan con el que Iñaki Urdangarín podría tener a la infanta Cristina en sus manos. Si bien las conversaciones con las que se pondría fin al matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín están claras, se decidió que aún no es tiempo de avanzar en este sentido. La prioridad por estas horas es proteger a la menor del clan, Irene, hasta que cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, surgen nuevos indicios de que las polémicas están a punto de desatarse. Nacho Gay, autor del libro Urdangarín. Historia de un naufragio brinda en exclusiva información sobre los secretos mejor guardados por Zarzuela en lo que se refiere a la vida del deportista. No solo en el ámbito amoroso, sino también en lo que se refiere a su paso por la prisión y los detalles del cómo se derrumbó su matrimonio con la hermana del rey Felipe Iñaki Urdangarín sin salida. El escritor confirma que el exjugador de balonmano era un galán en su juventud, al punto tal que tuvo una que otra relación en la que se superponían las viejas y las nuevas ilusiones. Al parecer esto fue lo que sucedió cuando se anunció su compromiso con la infanta Cristina. Las investigaciones aseguran que Carmen Camí, expareja de Iñaki, supo del vínculo de su novio con la hija del rey Juan Carlos a través de los medios. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina anunciaban su compromiso mientras la expareja del deportista se enteraba a través de los medios de su nueva relación. Fuente. Instagram. Lo cierto es que la vida de la actual pareja de Ainhoa Armentia cambió completamente cuando estalló el caso Noos, no solo lo afectó a él en lo personal, sino también a sus hijos que sufrían la presión mediática. Por otro lado, hay quienes aseguran que esta etapa fue decisiva para sus vidas pues muchos de sus amigos le dieron la espalda, como consecuencia de ello su vida dio un giro de 180 grados. ¿Cómo era de esperarse? Nacho Gay es consultado por el final de la historia de amor de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. El autor deja en claro que según sus investigaciones el deportista fue pillado con Ainhoa Armentia, pues no estaba en sus planes terminar con zarzuela de esta manera. Iñaki Urdangarín y su vida lejos del poder. Una de las inquietudes que surgen una y otra vez alrededor de Iñaki Urdangarín es cómo mantiene una vida acomodada, si vive de la colaboración de su familia. Hay quienes creen que el ex duque de Palma tiene sus reservas pero jamás lo admitirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!